Hoy te voy a enseñar a preparar estos super cupcakes sin gluten que son muy fáciles de hacer y muy rápidos. Y sinceramente se hacen en serio tan rápidos que sería una pérdida de tiempo que yo vaya a intentar peinarme siquiera para grabar una intro. Vamos a ver cómo se preparan. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, de activar la campanita y de compartir este video para que muchas más personas puedan disfrutar. Lo primero que vas a hacer es mezclar la premezcla libre de gluten con el azúcar y el polvo para hornear. Azúcar puedes usar el tipo que vos quieras, yo estoy usando blanca pero podrías usar mascavo o orgánica, ¿por qué no? El polvo para hornear acordate que también tiene que ser siempre libre de gluten. Esto lo vas a mezclar hasta integrar todos los secos y una vez que los tengas bien integrados le vas a agregar la manteca. Acá vas a meter tu bella mano y vas a empezar a apretar la manteca con los secos para formar un arenado. Me dirás, ¿es necesario meter la mano Ale? Y la verdad que no, pero a mí me gusta, si querés hacerlo con un tenedor. Vas a sumar dos huevos a este arenado que hiciste y la leche. Si no querés usar leche de vaca, podés usar algún tipo de leche vegetal. Y si querés darle un saborcito distinto, podés usar esencia de vainilla como yo o si no agregar ralladura de algún cítrico. Vas a mezclar todo muy bien hasta integrar y hasta aquí podría terminar la receta de estos cupcakes básicos. Pero como verás, yo soy bochinche en todo y decidí ponerle estas estrellitas libres de gluten que son de azúcar para poder darle un color distinto a la miga y encontrarme con una que otra sorpresita. Si querés podés ponerle chocolate y hacer los marmolados también o coco rallado, lo que vos quieras. Cuando tengas tu masa lista, vas a llevarla a pirotines como yo en este caso o a una bandeja de cupcakes, que puede ser de estas como las que tengo yo, de silicona, la que tengas. Eso sí, procura no ser tan desastre como la persona que te habla y no enchastrar todo porque es una cosa de no creer. En la receta más básica, más fácil, yo te enchastro todo. Cuando tengas todos tus cupcakes dispuestos en la bandeja, los vas a llevar a cocinar más o menos 20-30 minutos a horno medio, 180 grados y te van a quedar así de preciosos. Acordate que para saber si están bien cocidos, siempre es válida la prueba del palillo. Los pinchás con un palillito y se salen totalmente secos, ya está listo. Lo podés sacar y dejarlo enfriar para poder disfrutarlo. Creo que no hace falta que te describa muchísimo estos cupcakes porque los estás viendo y la verdad que son esponjosos, suavecitos, húmedos por dentro. Es todo lo que está bien en la vida sin gluten. Me voy a centrar en decirte que realmente es una receta súper fácil. Yo te diría que para principiante no puede faltar en el recetario y es una receta salvadora que a mí por lo menos siempre me saca de esas urgencias en las que necesitamos comer algo dulce y rico, pero que no tenemos nada disponible en la casa. Te leo en los comentarios. Me despido y no te olvides de compartir este video. Hasta la próxima receta. Chau chau. Chau.